Auspicia Cultura Rec, librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Loa AGM, un lugar para disfrutar del buen teatro. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cultura Rec. Estamos comenzando un nuevo programa de este espacio que abre las cámaras y los micrófonos a los trabajadores de la cultura, a los artistas. En este caso vamos a recibir a dos personalidades del Teatro Santa Fecino con mucho prestigio y mucho trabajo sobre sus espaldas. Y vienen porque hace muy poquito, unos días, se estrenó La Confesión de Molière más 2051, una odisea del ex teatro, obra que, bueno, cuando uno empieza a ver el elenco que está arriba del escenario, la gente que trabaja por detrás técnicamente, el director, el dramaturgo, bueno, uno se va entusiasmando. Yo todavía no tuve la suerte de verla, pero tengo muchísimas ganas de hacerlo. Así que por este motivo tenemos aquí en el estudio de Rec a Demian Sánchez, actor de esta apuesta, y al maestro Adrián Ayrala, que es el director. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y estar aquí. Los que nos ponemos contentos somos nosotros. Y bueno, vamos a hablar de teatro, que es lo que nos convoca. Y en este presente tan potente del Teatro Santa Fecino, que no para de darnos estreno, yo lo vengo diciendo en los programas, no me dejan por ahí avanzar con otras artes, porque la Armada del Teatro realmente está dando propuestas muy interesantes, y bueno, la de ustedes es una de ellas. Y realmente ya desde la temática, desde la idea, ya me parece también algo distinto. Una gema para empezar a verla, para desarmarla, a ver cómo funciona, cómo la construyeron. Bueno, cuéntenme la historia, cómo nació esta propuesta. Bueno, antes que nada yo te digo que tengas en cuenta el resto de las artes, porque tienen fuerzas de choque. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Una despedecida de artistas. No, no quiero tener ningún problema con los músicos, con los artistas plásticos. No, 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 exactamente. Pero bueno, los teatreros en estos meses del año, afortunadamente, y algo que parece ir un poco a contrapelo de la historia. Es que tiene que ver, en realidad tiene que ver. Y tiene que ver con lo que habla esta obra también, justamente, mirá, esa resistencia, esa resistencia del arte, diríamos. No hay incoherencia en esto. En este contexto, no entremos en detalles, con la palabra contexto ya lo sabemos, que esté tan vital y haya tanto movimiento, contra viento y marea, no es accidental que teatristas pongan en movimiento y estrenen y estén y sigan o repongan materiales y las alas estén en funcionamiento. No, no es accidental, al contrario, es como una respuesta vital que el humano artista da para sus hermanas y hermanos espectadores y espectadoras. Por eso pasa este fervor, claro que lo hay, claro que lo hay. Sí, sí, esa sensibilidad artística que en realidad es lo que termina siendo la voz de la gente, del hombre de la calle, diríamos. El artista es la voz, quizá por esa sensibilidad, de tener ese tacto o esa afinidad constante, de entender que es lo que nos está pasando. Y bueno, el arte siempre ha sido la voz del pueblo, diríamos, de la gente, de sus manifestaciones, en todo sentido. Y justamente en estos momentos de crisis es donde más surgen esas voces o esas ganas de decir lo que nos pasa, diríamos. Ha pasado desde las viejas vanguardias hasta esta parte, diríamos. O sea, siempre ha surgido así y siempre ha sido el arte el que ha manifestado o el que se ha hecho voz, justamente, barcar la redundancia, de estas manifestaciones o de estas inquietudes. Entonces no nos es extraño que en los momentos de crisis es donde los artistas son más prolíferos, es donde surgen nuevos mecanismos, nuevas formas de poder decir, de poder comunicar algo. Y eso que está presentado así, de modo real y ajustado a la realidad de lo que dice Demi, nosotros lo reflejamos en esta obra, en el contenido, en la estructura misma de la obra. Porque mucho de esto que nosotros comentamos aquí es la quintesencia de estas dos obras fusionadas entre sí. De eso se trata. Mucho de esta supervivencia y este agite de banderas en contextos tóxicos tienen mucho que ver en estas dos obras fusionadas que estamos haciendo. Porque cuando uno habla de contextos, no solamente son los macro contextos, los sociales, sino los interiores, los contextos que están detrás de los artistas. Los temas familiares, los encuentros, las relaciones amorosas, no amorosas. Todo ese contenido es lo que se va cocinando a lo largo de esos 85 minutos de la confesión de Molière más 2051, Odisea del Ex Teatro. Que esa fusión es el encuentro de dos territorios tan alejados en tiempo y geografía. Porque el París de 1650 parece que estuviese muy lejos de la Argentina de 2051. Nosotros logramos que eso sea posible. Qué bueno. A ver, cuénteme un poquito. ¿Primero apareció la confesión de Molière en la gestación de este trabajo? No, por cuerdas separadas. Absolutamente separadas. Prácticamente ignorando a Silvia Beltrán como autora de la confesión de Molière. Y en mi caso, autor no de la obra de teatro, sino de un cuento que después se convirtió en obra de teatro. 2051, Odisea del Ex Teatro, cada uno por su cuenta, incomunicadamente. De hecho, nos conocíamos de antes con Silvia. En un momento leo ese material que llega a mis manos de la confesión de Molière. Me gusta mucho el texto como tal, pero reconozco que el formato en el que estaba plasmado no es un carril o una cuerda por la que yo transité, transito o transitaré nunca. Pero estaba impactado por el texto y se lo hago saber a Silvia. Y entonces ahí comienzan las primeras conversaciones y le digo, mira, sí, podría, me invita a dirigirlo. Me convoca para dirigir su material. Y digo, hay una sola condición. Quiero fusionarlo con un material que me va a permitir transitar un universo o una configuración del teatro que es en la que me siento creativo. Y ahí la fusión de dos universos tan diferentes. Perfecto. Bueno, y a ver, contame, ¿qué traía la confesión de Molière que te conmovió desde lo textual? La calidad del texto es una fase. Pero por encima de lo que sería la forma de presentación, los asuntos existenciales, con los que sí, yo hace mucho vengo trabajando. Desde otro lugar he instalado en universos absolutamente diferentes a los de la confesión. Pero eso es lo que me tentó, me sedujo. Los asuntos. Ahí dejó de importarme que el formato esté dentro de las líneas, más bien convencionales, de profundidad, pero dentro de una estructura convencional. Un nacimiento, un desarrollo y un remate. Es un formato que yo veo mucho en teatro y también me gusta para ver como espectador, no como hacedor. Ahora, los asuntos de la confesión de Molière son los que vengo transitando hace muchísimo. Son absolutamente existenciales. Y cuando tengo mi cuento donde hay asuntos terriblemente existenciales, digo, se tienen que fusionar. Pero eso fue lo que me impactó y que me hizo un zamarreo así porque yo lo venía trabajando en este otro asunto teatral, instalado en la Argentina del 2051. Eso fue. Buenísimo. Y contame, y vamos a sumarlo, vamos a darle un poquito también, la palabra al maestro Demian. Que sin, perdón, sin Demian y sin el resto de los actores y el equipazo técnico, todo esto que estamos diciendo se hubiese quedado en la A4 impresa, nada más. No muerta, pero tampoco viva. Nuestros queridos compañeros y compañeras le ponen el cuerpo y le dan vida. Bueno, a ver, contame primero cómo pensaste en los actores que están en escena, que son los cuatro muy potentes, son personalidades fuertes del teatro de la ciudad y también de generaciones distintas. Bueno, contame un poquito ahí cómo mezclaste ese equipo. Me está tratando de viejo, indirectamente me está tratando de viejo. Hay gente más experimentada. Es una pudorosa manera de decir las cosas. Ya son todos bastante grandes. No hay ninguno jovencito. No, yo vengo de un barrio donde nieva. Mira, no tiene ninguna extrañeza. Cuando leí por segunda vez el texto de la confesión de Molière, los personajes ya no tenían mi lectura o mi voz. Empezaron a tener las voces y a ver quién, quién podría estar aquí. Y como conozco las voces de cada uno, empecé poco a poco a escucharlos. En la lectura, a Javier Bonatti, a Marisa Ramírez, a Gabriel Prieto, Gabo para los internos y a Demi Sánchez. Ahí, y después aparecieron las imágenes, bueno, empezaron a ver cómo funciona. Pero primero es las voces. A ver, Mari, a ver, Javier, a ver, eso. Las voces, los cuerpos, las... A partir de eso y también al mismo tiempo uno va haciendo un ensayo con otros nombres y otras posibilidades. Porque a la hora de invitar y de convocar, la gente está ocupada y queriendo o no queriendo tiene que decirte no. Así que el menú era más grande. Buenísimo. Pero los que quedaron, quedaron por esa lectura con sus voces. Fuimos buenos ingredientes, diríamos. Qué bueno. Y a ver, Demi, contame cuándo te llegó el texto y la propuesta. Mirá, en una primera instancia me llegó un texto muy distinto, pero sí había una deuda que yo tenía conmigo mismo, que era trabajar con Adrián. Ajá. Entonces, más allá del famoso esto, que hay que salir del estado de confort, que es bastante raro eso. ¿Por qué querría uno salir de un lugar donde está muy cómodo? Y en realidad es muy loco al mismo tiempo porque uno está muy cómodo estando raro. Válgala. Y entonces digo, bueno, sí, vamos a aceptar, a pesar del poco tiempo que tenía. Le planteé justamente, Adri, yo tengo unos tiempos muy acotados. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos. Lo aceptó, aceptamos nuestras ambas condiciones. Y a pesar de no haber tenido una lectura de texto, yo ya sabía que iba a trabajar con él. Entonces eso para mí ya era una inspiración. Después fue encontrando esta obra contenida por la otra obra. y se fue gestando esto que la verdad que es un trabajo muy interesante donde hay un planteo, incluso desde el artista interno, de nosotros replantearnos a veces cosas que, por qué hacemos lo que hacemos o por qué decimos lo que decimos. Y esta obra te pasa por todos estos estadios y te atraviesa. Aparte, bueno, porque es un equipo de gente fantástico. Viste, cuando te dan ganas de ir a laburar con esos equipos de gente. Y bueno, palabra aparte también, poder haber estrenado este espectáculo en la abadía con todo lo que eso significa desde lo emotivo para mí en lo particular y para la resistencia de las salas santafesinas hoy por hoy, digamos. Que justamente tiene que ver con la contención de esto que estamos hablando. Ese espacio de resistencia interior, digamos, ni siquiera es de bandera o panfletario, sino desde la reivindicación de uno mismo como artista. Y bueno, la invitación era eso, digamos, era a este recorrido. Y cómo le iba a decir que no al maestro, obviamente. Y el personaje que te toca, ¿qué desafío te plantea? Uy, mirá, el primer desafío que me plantea es no parecerme a otros personajes. ¿Vos sabés qué? Es muy loco. A mí me invitan a ser personajes medios border. Entonces la idea era no llevarlo ahí porque justamente es un personaje que tiene una dificultad que no tiene que estar manifiesta. Obviamente después se manifiesta, pero no es justamente el sentido central del personaje. Y la idea era que esta dificultad que tenga no fuera el personaje en sí, sino que fuera una herramienta más. Y bueno, abordarlo desde distintos lados, digamos, no está en una normalidad el que este sean cuatro personajes en uno o ese tipo de cuestiones que, no quiero espoilearlo, digamos, se va a ir viendo en la obra. Muy delicadita la frontera. Pero sí, es eso, diríamos. Es poder mostrar muchas facetas de esto que es ser artista enfrascados en una hora veinticinco que dura el espectáculo. Buenísimo. Tanto yo como mis compañeros, diríamos. Nos lleva un trabajo interesante. Y el tema es justamente, hay tantas capas, por eso es muy delicada la frontera para sugerir y seducir, pero sin mostrar, porque el placer de la gente que viene a vernos es eso, lo mucho que va sucediendo inesperadamente. No deja de cambiar permanentemente. Porque hay muchas capas, ¿por qué? Por los territorios, es decir, por aquel París, por aquella Argentina, por la condición de esos sujetos que en un momento tienen determinada calificación o nombre, por los sujetos que se convierten en personajes más asociados del universo Molière, Nathan, en el caso de Demi, Molière, en el caso de Javier Bonatti, Marie, la madre de Molière, y Armand, la esposa de Molière, dos personajes encarados por Marisa Ramírez, y Jean, el padre tan particular de Molière. Esa es una etapa, pero después hay una tercera capa, donde ellos no son ni estos ni aquellos. Así que mirá si han tenido que trabajar. No, me imagino. Hay cosas que me lo imagino que debe haber sido muy complejo, pero obviamente muy placentero, porque se les puso un desafío ahí grande de a ver cómo lo resolvían. Y bueno, el planteo estético que se puede ver en las fotos, ya habla de un trabajo ahí de plástico, de la puesta, y hay una artista plástica importante trabajando, que usted conoce mucho. Sí, la conozco hace 30 años. ¿Qué nos conocemos? Contame. Por suerte no nos conocemos el 100%. Por suerte seguimos sin conocernos en muchos aspectos, y eso hace que sigamos conociéndonos. Estoy hablando de Fernanda Quere, que tuvo a cargo el diseño y el acompañamiento de lechura de ese vestuario tan particular que tiene, que tiene que linkear dos momentos, la recreación de algo vinculado al 1650, aquel París de Molière, con esto mismo transportado a un barrio de acero de la Argentina del 2051, que entonces la llevó a imaginar y trabajar sobre esa idea, en esa fusión y en esa combinación. A mí trabajar con un equipo así me resulta muy fácil, porque hace años que nuestros materiales son las mismas personas, en el sonido y en el manejo de las compu, Ariel Gaspóz, en la banda sonora que es muy particular, compleja, pero que recrea los dos mundos, Martín Marguello, está en lo que hizo a lo que está haciendo en este momento producción, es la primera vez que trabajo con él, Diego Valiente, el esposo de Silvia Beltrán, Silvia Beltrán también en producción, más allá de la autora de uno de los textos de la confesión. La fotografía de Renzo. La fotografía, exactamente, el trabajo como tal directo de los materiales en cueros y en tachas, y mucho metal y mucha creatividad trabajando horas y horas con Fernanda, por parte de Hermindo Cano. Así que a mí me resulta en ese sentido fácil, porque es gente con la que con un gesto ya nos entendimos. Pero hubo una etapa que acá la estamos así, porque también se la preserva. Hay artistas humanos, cuatro, los nombré. Sí. ¿No? Demián, Marisa, Gabo y Javier. Pero hay un quinto, que es una creación artificial, hecha con inteligencia artificial. Y eso estuvo en manos de Fabio González, trabajando juntos mucho, bueno, por supuesto, hace más de 30 años que trabajamos juntos. Es el más aplicado de todo el elenco. Es el más. Es el más aplicado de todo el elenco, este quinto personaje. Es muy puntual. El personaje, por inteligencia artificial, es el que no se equivoca en el texto. Pero así que, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque no puedo evitar en cada época, y llevo muchas décadas trabajando, nunca pude evitar valerme de las herramientas que me ofrece esa época. Así que, aquí me ofreció esas herramientas, y bueno, por otra parte, los artistas de carne y hueso están, así que, cobran. ¿Se puede contar algo de qué trabajaste con la inteligencia artificial? Trabajamos fundamentalmente una, la construcción de una voz que interactúa con estos cuatro personajes. Y para futuro, bueno, es un desarrollo que estamos haciendo para no en esta creación, sino en una creación futura, seguir ampliando esa franja. Esto fue una plataforma muy interesante. Difícil, complicada, pero... Es... A ver, si la inteligencia artificial ya tiene aristas muy peligrosas y negativas, bueno, tratemos de ver, en medio de todo, qué de bueno le podemos... Sacar. Pedir y sacar. Y esto es lo que hicimos con Fabio González, creando este personaje. Sí, sí, como toda tecnología, digamos. Es una tecnología más que, bueno, obviamente nos asusta un poco, lógicamente, porque puede reemplazar alguno de nuestros trabajos, pero tendremos que ir encontrándole la vuelta y sumándola. Pero fundamentalmente por algo que está muy presente en esta obra que ya estrenamos en ese hermoso espacio divino como está, que es la Abadía, y que vamos a seguir por cuatro funciones más. El tema es la... Más allá de la inteligencia artificial en sí como instrumento, es la alta probabilidad de generar verdades cuya base es una absoluta mentira, o la posibilidad de hacer creer que tal o cual, lo dicho, lo visto, lo escrito, lo sucedido, sea verdad, cuando en realidad es una creación absolutamente artificial. Y hoy la inteligencia artificial lo está logrando. Y nosotros en el contenido de nuestras obras estamos hablando de ese encuentro entre la verdad y la mentira. Cualquiera sea la época, parece ser la gran cuarta pata de la evolución, la mentira, el camuflaje. La construcción de esa mentira. La construcción de la mentira. Y hoy tecnológicamente construida. Buenísimo. El relato construido desde lo tecnológico, si es que querés también hacer una... Es un paralelo con lo que nos está pasando, diríamos. Sí, sí. Hoy el no bancarse la soledad como persona de tener el telefonito en un semáforo, tres segundos para todo, diríamos, vivimos en tanda publicitaria. Bueno, de eso también habla esta inteligencia artificial y esta apuesta. Qué bueno, qué bueno. La verdad que me parece realmente una obra con una apuesta muy fuerte y muy innovadora que genera muchas ganas de ir a verla para ver cómo resolvieron todo esto. A nosotros nos genera ganas de que nos vengan a ver, digamos. Y claro. A ver cómo resolvimos esto. Nosotros lograron que en el estreno esté a sala llena con el frío que hacía esa noche. Sí, fue extraordinario. Ya hay un buen indicio. Vos sabés que el indicio mayor fue que la gente no se iba. Exactamente. Eso fue extraordinario. Una vez terminaba. Terminamos y bueno, viste, una vez se termina, la gente, algunos se quedan, saludan, otros se van. No, bueno, la sala llena, llena, y no eran todos parientes. No. No tenemos tanta gente amiga ni conocida. Aparte la abadía amplió su... La abadía se amplió y quedó precioso. La verdad que el trabajo que han hecho a los chicos es hermoso. Y Walter y Gis, esos constructores de ese espacio y esos compañeros, compañero y compañera en nuestra puesta allí, fundamental. Son el equipo. Ahí dejaron de ser los organizadores, gerenciadores, dueños de la abadía. No. Son el equipo. Son fundamentales para nosotros. Fundamentales. Y el otro gran síntoma de, evidentemente, uno al estreno lleva lo que cree que es el punto caramelo. Pero no lo sabes hasta que el público, el ser humano real que tenés en las butacas, te da la respuesta. Hasta que sea el convivio, claro. El convivio. Ni más ni menos que el convivio de ese encuentro que no tiene comparación con ninguna tecnología. Ese encuentro humano profundo, ese ritual. Hay una cuestión muy concreta. Yo normalmente trato de no pasarme de las obras de 60 minutos. Cuando bajo a 59 o 58, estoy muy feliz, muy feliz. Y esta obra marcó 86 minutos y se escucharon de 160 personas en 86 minutos, tres ruiditos. O se petrificaron por el frío y se despertaron después o estaban atrapados. Estaban atrapados. No había ruiditos. No, no había. Ustedes desde el escenario, ¿cómo fue la...? Sí, incluso detectar porque uno desde el escenario detecta muchas cosas y había una voz de un infante y, viste, primero te molesta porque, bueno, ¿quién trae a un espectáculo de este tipo una criatura, un nene? Viste esos planteos que uno hace porque no la van a entender. Y justamente eso fue porque las preguntas eran precisamente para con la obra, digamos. Le intrigaba saber qué es lo que estaba pasando. Lo cual también habla primero de la inquietud del niño de querer saber de qué se estaba tratando, qué cosas él no comprendía, que era justamente lo raro, lo enrarecido del relato. O sea, el relato él lo comprendía perfectamente. Lo que no entendía era por qué estaba raro. Y, bueno, este placer que te da decir, bueno, mirá qué loco el espectador encuentra su punto de interés. Dentro de todas estas aristas y todas estas capas y todas estas posibles relatos que tiene el espectáculo, como él desde su infancia logró la obra en sí logró captar su atención y que él haya buscado los medios para tratar de entender lo que no entendía. Entonces, más que una molestia fue un entender que él estaba disfrutando exactamente lo mismo que estábamos disfrutando. Y queriendo participar participar y saber esa experiencia nosotros yo estoy de reguizer en la cabina Martín Marruello en el sonido Ariel Gaspos en las luces así que hay unos códigos que manejamos y con dedos con claves con gestos muy particulares para ir accionando y desde allí era muy mínimo lo que escuchábamos teníamos una percepción mayor de lo que sucedía en la platea que en el escenario y nosotros estábamos atendiendo las computadoras y la imagen pero esa vocecita yo tampoco tenía explicación pero la escuchaba y en un momento dije ¿será un celular? Pero era este niñito que preguntaba así que bueno todo eso es muy muy valioso lo que sucede porque esa es la respuesta la que da el público yo vivo de preguntarme claro está buenísimo claro es interrogarse y después por supuesto otra medida son las devoluciones que vienen muchas devoluciones y vos decís la persona no de entradas no de devoluciones de entradas sino de devoluciones de gente afectiva ya empezaron a circular en redes algunos comentarios muy interesantes que es muy lindo algunos artistas muy gratificantes porque eso se da porque justamente en este en este cuerpo vivo que es todo los artistas es decir estos tres hombres en el escenario esta mujer allí esta obra estos textos y esta fusión claro por supuesto no están crudamente puestos allí están puestos al milímetro pero para que eso llegue a ser cada uno Fernanda Quere Ariel Gaspos Fabio González señalo allá porque está muy cerca el estudio Martín Margullo aquí cerca todos trabajaron bajo lo que desde las primeras horas de trabajo yo dije vamos a trabajar todos y todas bajo el concept el concept es un bueno un desarrollo entonces cada uno aunque no se reúna con el otro sabe en función de qué material está trabajando y eso se agradece porque aparece eso que vos decís esa estética que es el resultado de esta gente con mucho trabajo en sus vidas volcados en común a eso y después empiezan los intercambios los llamados ajenos a mi rol de director porque el músico le pregunta para su inspiración le pregunta a Fernanda o a Hermindo o a Ariel vos en ese momento de tal parte de la escena ¿qué vas a poner? porque yo estoy trabajando en una nota que no sé si si para qué bueno a mí no me importa ellos lo necesitan y el creador de los cueros el trabajador de los cueros con Fernanda más Martín o Fabio entre ellos hay un algo ¿por qué? porque yo tomo distancia si son ellos lo que yo quiero es ver lo que estos artistas hacen y los artistas mi rol es ahí estar dando unas indicaciones nada más y si con la batuta dirige nada más es una varillita es una virome bueno la verdad que nos quedamos con muchísimas ganas de verla viernes los viernes que quedan de julio en la abadía por ahora decimos esa fecha ya después seguramente vendrán más y seguramente en algún momento circulará por otros espacios como es un poco habitual la lógica del teatro santafesino exacto yo dos cositas quisiera solamente agregar es por una parte bueno este viernes en la abadía 21 horas somos extremadamente puntuales para contribuir a la costumbre la inteligencia artificial nos obliga además claro porque eso es por una parte y segundo más allá de todos los esfuerzos de producción y bueno la forma de sostener un espectáculo que implicó bueno una inversión significativa no puedo dejar de mencionar y chapear con que obtuvimos el premio a la producción de Espacio Santafesino 2024 y tiene mucha importancia es un reconocimiento que bueno que nos hace muy bien no sin lugar a dudas y mira justo me había olvidado de comentarlo me parecía bueno también ponerlo sobre la mesa que en este momento donde el Estado Nacional está absolutamente ausente de todo exacto y haciendo gala de esa ausencia bueno no es menor que lo que es cultura de la provincia siga aportando en lo que tiene que ver con políticas de fomento como es Espacio Santafesino que es un programa emblemático histórico importantísimo y conozco de muy cerca como trabajan los jurados realmente cuando hay un premio es porque lo merece mucho y hay gente muy capa analizando exactamente a quien se le va a dar ese estímulo y hay un proyecto detrás que lo tiene que sostener así que lo mencionamos exactamente por lo que dijiste porque eso también es agitar una bandera de lucha en medio de un contexto absolutamente tóxico y Espacio Santafesino con este premio está más allá del dinero en sí el gesto el reconocimiento y el gesto está cultura de la provincia está presente si es como cuando en el cine te dicen lo que te da el Inca es algo para arrancar y como para para poner la cosa en movimiento después todo se completa con obviamente otros esfuerzos pero es muy importante que el Estado esté para para fomentar las artes y bueno y para para generar este entusiasmo que nos han mostrado hoy los muchachos que se pasaron muchas gracias Demian y Adrián un gustazo siempre charlar con ustedes y tenerlos enriquecen mucho los programas así que bueno no queda más que verlos que ir a verlos viernes de julio en Lavadía ese espacio maravilloso que gestiona Walter y Giselle allá en el centro geográfico de la ciudad para lo que en la cabeza nuestra el norte exactamente muchas gracias a vos que haya hecho la invitación entonces bueno gracias por la visita gracias